Tenemos a Rafael Uribe, líder comunitario Belén, que está colocando la bandera de Cali. La bandera de Cali, compañero. Es un hombre muy cómodo porque hace un trabajo comunitario acá y está colocando la bandera aquí en la plazoleta Siloé Visible en estos 483 años de cumplimiento de años de la ciudad de Santiago de Cali. Estamos en el rompo de la galería Siloé, en la plazoleta Siloé Visible. Y ya vamos a arreglarle la mano a la nera Jacqueline, que se la han dañado pues los vándalos. Siloé Visible para el mundo entero. En este jueves 25 de julio de 2019, con la bandera de Cali instalada por Rafael Uribe, del barrio Belén, líder comunitario. En este momento se encuentra con quebrantes de salud en sus ojos, pero va luchando muy fuertemente. Este no le hace caso a los médicos. Bueno, echa el limón, Rafael. Limón en los ojos y le limpia todo eso. Sí lo voy a decir y te voy a preguntar entero. En la bandera de Cali estará aquí. No puedo decir. No puedo decir. No puedo decir. No puedo decir. Gracias.